Hablando en serio a un invitado, como lo dije antes, al doctor Lucio Barbero, médico cardiólogo, ex-fellow en ecocardiogramas, ecocardiografía Doppler Color de la Fundación Faboloro, y ex-referente de cardiopatías congénitas en provincia de La Rioja. ¿Es así, doctor? ¿Nos escucha? Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roxana. ¿Sí? ¿Te escucho bien? Ah, perfecto. Bueno. ¿Qué le parece si nos empezamos a meter un poquito en el tema, en su tema? Usted es médico cardiólogo y, bueno, no queremos exagerar, pero el contexto que estamos viviendo se contradice bastante con lo que se relaciona a tener una buena calidad de vida. Exactamente. Bueno, lo que son las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos una especie animal que hace mucho tiempo que tenemos bien establecidas nuestras causas de muerte, que son, sirvan variando de acuerdo a la región que uno visita o donde evalúa, las causas cardiovasculares son las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Antes que el cáncer y las infecciones respiratorias que son otro gran capítulo. Así que tiene un impacto sumamente importante en la vida de las personas, todo lo que es la enfermedad cardiovascular. Así es. Pero bueno, hay formas para... Bueno, el estrés influye. ¿El estrés? ¿Me dijiste? Perdón. El estrés, sí. Sí, sí. Bueno, la enfermedad cardiovascular, antes nosotros estudiamos mucho lo que era la enfermedad cardiovascular. Estudiamos mucho lo que era el infarto, la insuficiencia cardíaca, lo que eran las asidmias. No es que ahora no se estudie, pero eso fue una parte de la enfermedad cardiovascular. Hoy se estudia mucho, como bien decía Favaloro en su momento, lo que es la prevención. Estudia mucho lo que es cardiometabolismo para evitar que el corazón se enferme, ¿no? Nosotros para evitar que el corazón se enferme hay que evitar todas esas causas que llevan a la enfermedad aterosclerótica, que es controlar el colesterol, si sos diabético, controlar tu glucemia, si sos tabaquista, dejar de fumar, si tenés colesterol alto, bajar tu colesterol, ¿no? Y eso son, por ejemplo, medidas métricas, biométricas que podemos cuantificar en la sangre y podemos controlar, ¿no? Pero también están otras cosas que son factores medioambientales que ahora están muy de moda con esto que el clima está muy cambiado, hace calor en otras épocas del año y todo, y también el estrés, el estrés importantísimo, ya que eso hace que la presión se suba, que el colesterol también se suba, que uno descanse mal de noche y dormir mal de noche también. El insomnio hoy en día es un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Antes un cardiólogo nunca te preguntaba si duermes bien. Hoy nos preocupamos por si el paciente duerme bien, porque sabemos que el que duerme menos, el que tiene insomnio, tiene más enfermedad cardiovascular. Así es, así es. ¿Y qué es una arritmia? Bueno, arritmia significa, A significa que no hay, hay algo que no hay. Y arritmia significa arritmo. Arritmia es cuando se pierde el ritmo normal del corazón. El ritmo normal del corazón se llama un ritmo sinusal y va entre 60 y 100 latidos por minuto. Si tiene más de 100 latidos por minuto, se llama taquicardia, es una arritmia que donde el corazón está acelerado. Taquicardia le decimos a todos, puede haber muchos tipos de taquicardia. Y si está por debajo de 60 le decimos bradicardia. Y las dos son arritmias. O sea, una con un corazón lento y la otra con un corazón rápido, pero son arritmias. Ajá, perfecto. No, porque a veces uno se asusta. Los pacientes cuando dicen, ah, tengo, fui al cardiólogo y me dijo que tengo arritmia, es como que se asustan mucho, pero bueno, se puede controlar con medicación, ¿no? Y con algunos ejercicios, o qué es lo que usted recomienda. Bien, el tema de la arritmia hay que ver la causa, ¿no? La arritmia tiene supraventriculares y ventriculares. Generalmente las supraventriculares son las arritmias más benignas. No suele haber un problema, digamos, que compromete el músculo cardíaco, o la estructura cardíaca por dentro, esté alterado. Ahora, las arritmias del ventrículo, o sea, las arritmias ventriculares suelen ser más, mal dicho el término, pero como para que se entienda, más malignas. Si alguien tiene una arritmia ventricular, generalmente tiene un corazón o hipertrófico, que es decir, ancho, o dilatado, que es decir, el corazón grande, o corvovis, que es un corazón común, de una vaca. Entonces, generalmente las arritmias ventriculares son un epifenómeno de un corazón que ya está enfermo. No siempre, ¿no? No siempre, pero la gran mayoría. Hoy existe toda una especialidad dentro de la cardiología, que no es la mía, yo me dedico a las imágenes, que es la electrofisiología. Son cardiólogos especialistas en arritmias. Se puede entrar dentro del corazón, hacer un mapeo tridimensional de toda la conducción eléctrica del corazón, y se puede ir al punto exacto donde está esa arritmias y se la puede ablacionar. Muy buena la explicación. Y también, bueno, si hablamos... Perdón, que te interrumpa. Sí. El tratamiento farmacológico también, ¿no? Para que la gente no se asuste, no vaya a creer que todas las arritmias se hacen todas por cateterismo. Bueno, hay afirmias muy benignas, muy leves, que mejoran con la medicación, entonces ya no hace falta hacer ningún tipo de intervención médica. Claro, por eso lo comenté. De hacer un tratamiento farmacológico. Claro, que tal vez con algunos que sufren de arritmia pueden corregir o por lo menos disminuir eso con medicación, ¿no? Con la medicación correspondiente. Exactamente. Y yo que ya tengo 42 años y estoy pintando un par de canas, ya voy tratando distinto a los pacientes. Yo ahora ya estoy tratando de fijarme el porqué del porqué. Si un paciente te hace una arritmia, lo más probable en esta época, en esta época que estamos viviendo, un padre de familia, dos, tres chicos, con un trabajo que no llega a fin de mes, lo que tiene la causa de la arritmia de ese paciente va a ser el estrés diario, su trabajo. Un paciente que alcanza a fin de mes, llega bien, pero que en el trabajo tiene un jefe con el cual se lleva mal, pelea diario o atiende al público y tiene un público que realmente es, digamos, muy demandante y tiene mucho estrés antes de trabajo con el público. Bueno, sí, en ese caso el paciente tiene mucho estrés y lo que habría que hacer es modificar la causa del estrés. Tener menos estrés laboral o del trabajo pasar a otra repartición o a seguir buscando la forma. Me ha pasado un caso, te cuento uno aislado, un paciente que hacía mucha hipertensión y hacía fin de mes de noche, con la mala suerte que era sereno el tipo. Y bueno, en un momento le dimos una carpeta médica, cuando no se desvelaba, su corazón funcionaba bien y bueno, costó hacerlo entender, digamos, a su jefe que él por su edad, ya era un hombre que ya tenía un par de años ya de trabajo, entonces ya a esta edad le estaba afectando no dormir de noche, que era su trabajo habitual de muchos años ya, le estaba afectando a nivel cardíaco. Y bueno, como pasa con los médicos, cuando hacen guardia, ya no son gente joven, también suelen hacer arritmias dentro de las guardias, así que desvelarse no es gratis, ¿no? Y es un trabajo que sin duda genera un desgaste orgánico importante. Y son muy necesarios los médicos, no se pueden reemplazar, eso lo hablamos un poquito de otra manera, ¿no? Con un robot, porque usted me decía, nos van a reemplazar. Mirá, estuve hace poquito en Buenos Aires, estuve hace muy poquito en Buenos Aires, ahora en el Congreso Internacional que hace ecocardiografía, que lo hace la Sociedad Argentina de Cardiología, y en una de las charlas estamos hablando del deep learning, que serían estas nuevas computadoras con inteligencia artificial que están aprendiendo a aprender. Sin duda estamos en un camino en donde lo que es, todo lo que sería la parte teórica, humana, las máquinas la están aprendiendo, y encima están teniendo un desempeño excelente, lejos de ser malos, muy buenos, están aprendiendo rápidamente, o sea que en una vida y cerrar de ojos, vos estás charlando con una de las últimas generaciones de médicos híbridos, porque yo empecé la facu sin tener internet, estudiando de libros, terminé la facu con internet, y hoy en día, que soy un médico que me encanta, que me apasionan las imágenes, ya está la inteligencia artificial dentro de los ecógrafos haciendo diagnóstico por sí solo. Así que es un tema, yo creo que eso es bueno, siempre y cuando, como todo en esta vida, que ya los argentinos seguro daremos la nota en su tiempo y en su forma, no tiene que estar sobreexcedido. Creo que el criterio humano tiene que estar siempre cerca de la máquina. O sea, vos podés poner una máquina de noche, que haga un testeo de un ser humano, sería buenísimo para no tener tantos chicos de guardia todas las noches. Cumple una función importante, pero no puede reemplazar, o sea, son... No puede reemplazar. No, no. Si o si la parte final va a estar... La tiene que dar el profesional médico. Claro. Exactamente. Y yo tengo otra idea romántica, sumamente romántica, que seguramente me va a quedar con la idea. Si va a haber gente que en este caso, el caso tuyo, calculo yo que vos tenés más o menos mi edad, el caso mío, y vos el día que te duele el pecho, te sientas mal y creas que tenés un infarto, lo primero que vas a querer ver no va a ser un robot, sino un ser humano que te mide primero. Pero por supuesto, doctor. Y después que la máquina haga su trabajo tranquilo. Por supuesto. Y aprovecho este momento para enviar un saludo al cielo, ¿no? A un médico muy prestigioso, con el cual he tenido el honor de trabajar y de hacer programas radiales y aparte también por señal de cable. En ese momento se llamaban Salud y Estética los programas que hacíamos. El doctor Osvaldo Kerchen, que hacía homeopatía y alopatía. Y había trabajado muchos años en el hospital de clínicas. Y las colas a las 3, 4 de la mañana de madrugada, que hacía la gente porque realmente él no miraba el bolsillo del paciente. Atendía a todos. Hasta lo han llegado a venir a buscar con viajes aéreos privados, ¿no? Que le facilitaban. Y también atendía a pacientes que no disponían para abonar la consulta. O sea, lamento tanto que no siga con nosotros, porque fue realmente un ejemplo. El doctor Osvaldo Kerchen, que hemos trabajado en Radio Municipal también y en otros medios de comunicación. Esas cosas no se olvidan y no se tiene que olvidar. Y él no miraba al paciente como un número más, ¿no? Sino como un todo. Que creo que es lo que deben hacer todos los profesionales en la medicina. No somos un número. Dejame, esto es justo, surgió esto en la charla, es muy bueno, que ahora que estamos con una época de tantos cambios y todo, qué importante que es esto. Porque vos fíjate que el médico, estamos dentro de la Argentina, los médicos somos, creo que los médicos peores pagos de Latinoamérica somos los argentinos. Fíjate que eso lleva al médico a trabajar un poquito más para mantener su familia o el nivel de vida que él pensó que iba a tener cuando estaba en la facultad estudiando y eso hace que trabajes más duro, más tiempo y uno se va cansando más. Entonces se va deshumanizando la medicina. Y luego te pasa que vos llegás como paciente a un colega, lo ves al médico con muchos pacientes, muy estresado, muy apurado, y te atiendes rapidito, pim, pum, basta, todo bien, quedate tranquilo, no te pasa nada. La atención es excelente. Pero en ese trajín de una atención rápida, de poco contacto visual, de poco contacto humano, espiritual o como la quieras llamar, el paciente se va con una cierta duda e inquietud, a pesar de que te vio bien. No hizo mal su trabajo el doctor, pero por ahí la velocidad en que lo hizo le genera al paciente una cierta desconfianza de la práctica médica. Sin duda, eso es lo que la gente tiene que entender para que la práctica médica sea bien hecha, la consulta pueda durar más tiempo y el paciente y el médico no tenga que ver 30 pacientes en dos horas y tiene que la consulta tener un valor mayor, como era hace tiempo, ¿no es cierto? Por ahí la medicina se ha ido haciendo más accesible, en nuestro país, en otro lado del mundo no, lo cual está bueno, eso está bien, yo estoy a favor de eso, pero claro, pero no en desmedro del sueldo del médico. Entonces el médico ya trabaja rápido, cansado, tendría que ser accesible la consulta, pero a través de algún mecanismo que el médico pueda tener su sueldo y trabajar ya tranquilo sin el tema este que es tan importante, el tema, digamos, económico. ¿Por qué digo importante? Porque yo soy muy amante de todo lo que es la aparatología médica, eso se importa todo, son pocas las cosas que se hacen en el país y está bien que así sea, porque se importa todas cosas de muy buena calidad y nos permite cuando vamos a un congreso con otros médicos de otro nivel y nosotros poder estar usando un aparato que se usa en otro lado del mundo y poder discutir de igual a igual un caso, ¿no? Entonces, es lindo tocar ese tema porque sin perder la ética médica y atender por igual tanto al paciente que es pobre como al que es súper mega famoso, uno siempre tiene que tener el criterio sobre todas las cosas y dentro del criterio necesita herramientas para hacer criterios, tanto para diagnóstico como para tratamiento, ¿no? Así que mirá qué buen tema que justo... Se invierte poco en salud, doctor. Mirá, depende del ámbito que se vea, una cosa en la parte pública, otra cosa en la parte privada, en la parte privada todos tratamos de comprar lo mejor que podemos, hacemos un esfuerzo inmenso, pero están atados todo el equipamiento médico al dólar, sin duda. Entonces, lógicamente, que claro, eso te va generando como persona un cierto retraso económico. Si vos te compras un buen equipo para trabajar bien, lógicamente no vas a cambiar el auto, no te vas a ir de vacaciones, no vas a hacer un millón de cosas, que claro, comparado con otros médicos de otro lado del mundo, sin duda, comprar un equipo es algo normal de un médico que trabaja porque es una herramienta de trabajo, mientras que en Argentina, de hecho, conversando con otros colegas, todos estamos a la misma. Quien compra un equipamiento de muy buena calidad, claro, después que has relegado el tema de tu vida personal, las cosas que querés hacer, por lo claro que nos representa a nosotros los argentinos, es el costo. Pero bueno, yo creo que en el camino hay que priorizar la salud y el trabajo, mantener una buena calidad de atención y de equipamiento para que la medicina en nuestro país no se estanque, ¿no? Exacto. ¿Y qué es un bypass? Pero antes hagamos referencia, ¿no? ¿Cuántos corazones siguen latiendo gracias a nuestro querido y ya fallecido René Favaloro, ¿no? Que hizo su primer, acá noté que realizó su primer intervención en el año 1967 en Estados Unidos. Sí, sí, bueno, Favaloro ha sido... El bypass, el bypass significa por paso, o sea, o puente. Es un puente vascular. Lo que hizo todo el equipo que trabajó con Favaloro, el Activa Lab Clinic, fue hacer un puentecito de una arteria coronaria que estaba tapado y permitió reperfundir, es decir, permitió que le vuelva a llegar sangre a una zona del corazón en donde ya no le llegaba. Entonces, es increíble. Lo que hacemos los argentinos, tenemos médicos de primera, de primera, y bueno, ahora es una pena también, a ver, por ahí, a veces no quiero hablar mucho para no ofender a nadie, ya que estamos muy sensibles. No quiero hablarle con libertad. Últimamente. Es una pena que los argentinos tengamos médicos de muy buen nivel y se nos vayan todos, porque tenemos ofertas mucho mejores fuera del país, pero mejores, pero mucho mejores, ¿no? Pasa en muchas áreas. Sería muy bueno. Sí. ¿Cómo? Que pasa en muchas áreas, en muchas otras profesiones, lamentablemente, ¿no? Sí. Lamentablemente, porque creo que tenemos gente muy, muy, muy buena y, ojo, yo no estoy hablando de que el Estado tenga que intervenir, mucho menos, ¿no? No, no, no. Falta de oferta, tanto privada como pública. Entonces, ¿quién más o menos le dan un trabajo afuera? Y, bueno, y ve que va a estar mil veces mejor y, bueno, se va. De hecho, las pautas están. Tengo amigos que, cuando yo volví de Buenos Aires a mi provincia, y ellos se han ido fuera de la Argentina, si bien han dejado los afectos, cosas que yo no me arrepiento, yo volví donde nací, estoy feliz acá, tengo miles de amigos, y, como era yo cuando era chico, me reencontré con la vida que tenía de antes, pero, bueno, los chicos, cuando en la parte económica estaban contando cómo es afuera, es muy distinto, ¿no? Entonces, yo creo que, en algún momento, eso va a cambiar, como todo, nuestra Argentina es cíclica, ya va a ir mejorando eso de nuevo, vamos a volver a tener la posibilidad de tener gente buena y que se quede acá. ¿Cómo lo veo yo? No solo en lo económico, en que algún día uno va a ser paciente y cuando esté internado vos querés que tener una colega al lado tuyo o, en este caso, el paciente va a querer un médico que esté muy bien formado. Y esa gente que es tan buena, muchas veces termina viéndose a otro lugar del mundo, ¿no? Sí, qué triste, qué triste. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un bypass? Bueno, yo algo de conocimiento tengo, no porque estudié medicina, sino porque tengo a mi papá con tres bypass y lamentablemente mi hermano mayor falleció por otras circunstancias, pero bueno, también había hecho un infarto y tenía stents. Entonces, la pregunta sería, ¿la diferencia entre el bypass, para los que no conocen, y un stent? Bueno, en el caso del bypass, uno tiene, el cirujano cardiovascular pone el bypass, ¿no? Y el stent lo pone un médico llamado hemodinamista, en una sala de hemodinamia, que es una sala con una camilla que tiene un aparato que proyecta rayos como si fuera una placa de tórax, pero en vivo y en directo, y permite ver el corazón, las arterias del corazón, ¿no? El cirujano lo que hace, abre el tórax del paciente, ¿no es cierto? Paran el corazón, cirugías que son más, digamos, complejas, y ponen varios puentecitos dentro de esas arterias del corazón, varios bypass, para que vuelva a reperfundir ese corazón, es decir, le vuelva a llegar sangre a todos los territorios de la masa cardíaca, ¿está? Eso es una cirugía cardíaca, eso es un bypass. Hay que abrir el pecho, parar el corazón y hacer esos puentecitos. Lo hace un cirujano cardiovascular. El stent, por el contrario, no se abre el pecho ni nada por el estilo, se hace un pinchacito que puede ser en la ingle derecha, o puede ser en el brazo derecho o brazo izquierdo. Se entra con un catéter finito como un pelito por ahí, por la arteria, se llega hasta el corazón, se pone un contraste, se visualizan las arterias cardíacas y se observa cuál es la que se tapa. Hay lesiones que son pasibles de entrar ahí, adentro con ese catéter, insuflar y abrir esa arteria tapada, y después se coloca un stent que permite que esa lesión se mantenga abierta. ¿Ah? O sea que, ¿cuál es la diferencia? Si vos vas para que te pongan un stent, generalmente no es una cirugía muy compleja, no tenés varias lesiones, sino una o dos nomás, entonces entran por dentro del corazón, te ponen un stent, y al otro día, ese mismo día ya estás en sala común, y te queda un pinchacito en el brazo o en la pierna. Mientras que cuando hay lesiones muy complejas, que se llaman lesiones de tres vasos, de tronco, bueno, no son cosas técnicas de los cardiólogos, ¿qué requieren? Poner estos puentecitos bypass, sí, ya hay que hacer, hay que abrir, hay que hacer una cirugía a cielo abierto, hay que hacer una esternotomía, que es cuando abren el tórax al medio, llegar hasta el corazón, hacer los puentecitos, volver a hacer funcionar el corazón y salir de nuevo. Y eso mejora muchísimo la calidad de vida, en general, mi papá es un hombre muy grande y tiene tres bypass, y está bien, digamos, la curiosidad. Y con respecto al stent, bueno, en el caso particular, perdón que lo traiga a este momento, fue realmente por otras circunstancias, murió de un infarto en su casa, mi hermano mayor, pero bueno, no fue el detonante ese, sino otras complicaciones que después surgieron. Pero si no, generalmente... Claro, te iba a decir eso, no es solo revascularizar el corazón, si vos llegás a recibir bypass, es porque tenés varias lesiones y las lesiones son complejas, no pudieron ser revascularizadas por un angioplastia, ya por el otro método. Entonces, si has llegado hasta ahí, tenés una enfermedad compleja que no acaba solo el corazón. Fíjate que hoy nosotros, como médicos cardiólogos clínicos, no vemos solamente el corazón como la enfermedad cardíaca y punto, nosotros hacemos todo un control cardiometabólico, es decir, nos aseguramos que ande bien la tiroides, que ande bien el páncreas, que ande bien el riñón, que ande bien el hígado. Muy demostrado, hasta el año pasado, hice un curso de actualización ahí en la Sociedad Argentina de Cardiología, donde hubo mucha énfasis, mucho énfasis en el tema de la enfermedad hepática, que veamos cuando hay un hígado graso, que prestemos atención, que hay fármacos que están destinados al tratamiento del hígado graso, que por ahí, en mi caso, no hablo de todos los cardiólogos, pero en mi caso no lo manejamos bien, pero cuando mandamos a alguien que hace metabolismo y diabetes, que maneja mejor ese tipo de fármacos, y hace un tratamiento dirigido hacia el hígado graso, nosotros con esa medida ya estamos destapando las arterias del corazón, estamos mejorando el estado cardiometabólico del paciente, y con eso le estamos prolongando la vida. ¿Qué tal, Lucio? Mi nombre es Emanuel, buenas tardes. Te hago una pregunta doble. La primera es si post-pandemia recibieron más consultas de lo normal, y la segunda es qué tan responsable ves vos a la sociedad argentina en el ámbito de la salud, porque que los médicos están capacitados, no hay ninguna duda que tenemos los mejores profesionales del mundo, pero a veces poco pueden hacer si el paciente acude tarde. Claro, compleja la pregunta tuya. Acuérdate que soy riojano, así que háblame despachito. Mirá, post-pandemia, vamos por partes. Post-pandemia fue muy raro, porque acuérdate que pandemias hay cada 100 años, ¿no? Yo tengo 42 años, me agarró la pandemia con 40, y sí, me agarró un poquito raro, porque yo ya estaba más grande, formado, y bueno, fue un tema porque, ¿cómo te puedo decir? Fue una enfermedad que no estábamos preparados, no te olvides de eso. Hasta los cardiólogos terminamos estudiando COVID como locos, y hacíamos consultas telefónicas, atendíamos a todo el mundo porque, como para dar la mano en el lapso este de la pandemia, ¿no? Fue muy raro, así que no te podría decir, es muy fácil por ahí cuando, ¿viste?, cuando un partido de fútbol termina y todo el mundo opina, ah, yo lo hubiera puesto a este, yo hubiera hecho el gol de media cancha, bueno. Es muy fácil hablar después, ¿no? En ese momento no olvidemos que era una enfermedad nueva, no sabemos para dónde iba a virar, recordemos que en el momento que fue una enfermedad que no afectó tanto a los niños, fue una pandemia pseudo tranquila, cuando había enfermedad, ¿te acuerdas?, cuando se empezaron a reportar niños, empezó a haber un pánico mucho mayor, porque uno puede tolerar perder un abuelito, pero no un niño, ¿no? Y si bien la cosa se puso a jodida porque muchos perdieron padres o hermanos, gente joven, por COVID, nuevamente era una cosa que no sabíamos para dónde iba a virar. Entonces, realmente, las consultas, según preguntas después de la pandemia, se aumentaron y sí, aumentaron muchísimo, pero no por el COVID en sí, sino me parece a mí por una situación de estrés postraumático post-COVID, una cosa así. Yo no soy psiquiatra, pero te puedo decir que algo así ha pasado. La gente ha estado mucho tiempo asustada, mucha gente de esas perdidos familiares muy queridos, te vuelvo a decir, una mamá, un hermano, y eso le ha afectado de cerca, y, bueno, ha tenido que lidiar con su hipertensión, con algunos trastornos de obesidad y sedentarismo por haber estado encerrado en su casa, y, bueno, realmente eso lo ha afectado mucho. O sea que, por ese lado, te puedo decir que nosotros hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, era una enfermedad nueva, hoy se sabe mucho más de la enfermedad, yo sí creo en las vacunas, yo creo que hoy estamos todos conversando, y cualquiera de los que estamos conversando puede tener COVID, solamente tener un pequeño refío gracias a las vacunas, yo no estoy en contra de las vacunas, y, de hecho, me ha pasado una cosa muy, muy buena, yo he tenido pacientes que han tenido problemas gastrointestinales y de pulmones secuelares de COVID, y ellos me aseguraban que era la vacuna, y tengo pacientes antivacunas, que no sé cómo lo han hecho, no me lo explico, pero nunca se han vacunado en toda la pandemia y se han quedado en su casa, y también han tenido problemas pulmonares, gastrointestinales, y hasta de nervios, de estrés, con la enfermedad del COVID. Eso me ha llegado a mí la conclusión, si bien no es algo estadísticamente ni científico, que hay gente que ha sufrido este tipo de síntomas y signos, y es producido por el COVID en sí, y no por la vacuna, que a pesar de que estamos vacunados, ha habido alguna secuela. Por eso hay que ir al médico, digamos, para que no crezca la confusión, siempre hay que concurrir al médico, que es el especialista. Me pasó a mí que había en un momento una lucha ahí entre que hicieran dos o tres dosis, que no era más, en otros países del mundo no se puso más que eso, pero fíjate que tengo amigos con las cinco dosis que no tienen nada, y tengo gente que es antivacuna, no se puso ni una vacuna, y hoy por ejemplo tienen una patología pulmonar, secuela del COVID, al igual que otros vacunados, que también quedan secuela pulmonar. Doctor, perdón que lo interrumpa, es un buen tema el de las vacunas, lo vamos a tratar en otro momento, nos tenemos que ir, ya nos sacan del aire. Le agradezco muchísimo, fue un placer realmente escucharlo, pero bueno, nos tenemos que despedir. Así que muchísimas gracias doctor, hasta otro momento. Le agradezco a ustedes por la oportunidad, y bueno, por favor, gracias, cómo no, cómo no. Bueno, esto es un placer,